Si ellos quieren provocar un sisma político, o sea la rebelión de la base contra la dirección, ya lo tienen. Las bases del PRM con respaldo de la dirigencia, alcaldes y regidores aseguran los peleístas han sido premiados en este gobierno. Como pago, se burlan de ellos. Por ejemplo, en Polo perdieron los cinco regidores y lo que han hecho que no han premiado. En Oviedo perdieron cuatro regidores y ganan uno por tres votos, también lo han premiado. Los militantes del Partido Revolucionario Moderno quieren sus empleos porque se los ganaron por sacrificio. No es pidiendo, es pidiendo. Si no nos da respuesta, en una semana que entra, vamos para la calle, señor presidente. De los pocos nombramientos que nos suman diez en esta comunidad de Enriquillo, están dispuestos a renunciar si funcionarios y el propio presidente Luis Abinader lo sigue ignorando. Estoy nombrado por el presidente de la república en el Instituto Nacional de Agua Potable y estoy dispuesto a dejar el cargo si no nombro a las bases de este partido. ¡Bien! 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 Están pasando hambre, son dieciséis años la oposición de una orden que nombre a los perremedistas. Si no hay una cosa, usted no vuelve a repetir. ¡Que ya está bueno! Que pistolas, por lo que serán los primeros en lanzarse a las calles en los próximos días, de no recibir una respuesta de funcionarios y del gobierno ante el gran reclamo de sus empleos. Desde Enriquillo, provincia de Maraú, en un reporte especial para el Nacional Digital, Julio Gómez. ¡Gracias!